Estamos en los barrios mucho, recorremos y hay chicos que no han ido a la escuela porque no tienen zapatillas. Bueno, esto es una ayuda, qué sé yo, mínima. Hay mucha necesidad y bueno, esperemos que la gente colabore porque eso también ayuda, nos ayuda a nosotros mismos también. El lugar de los chicos es la escuela. Parece una obviedad, pero muchos niños y niñas no concurren a los establecimientos educativos por falta de elementos tales como mochilas, cuadernos, lápices. Por eso, la agrupación bahiense Tinta Libre lanzó una campaña solidaria que permite abastecer a los chicos de útiles escolares. Acá en este taller confesionamos las mochilas, las cortamos en moldes, le colocamos los cierres, las tiras, la cinta mochilera y las armamos. Y también las cartucheras, también las ponemos en cierre y las armamos. Lo que es las mochilitas para preescolar se hacen en otro taller, en el taller de Mónica y en el de Malena. Y lo demás, los útiles y los guardapolvos, los vamos a hacer con la colaboración de la G. Orlando es tapicero y desde hace semanas distribuye su tiempo entre el trabajo y la confección de mochilas y cartucheras. Junto a 35 voluntarios, ya elaboraron 50 mochilas que serán destinadas a chicos de tierras argentinas, Villa Nocito, Villa Caracol y Maldonado. Bueno, necesitamos gente que sepa coser por ahí, que tenga un tiempito, que lo dedique para armar, porque necesitamos armarla. Ya está todo cortado, tenemos 45 mochilas cortadas y las estamos armando. Y ya empieza a llegar la colaboración de la gente por la publicidad que se dio. La gente que quiera colaborar y no sepa coser, no tenga tiempo, lo puede hacer con dinero en efectivo, para lo cual largamos un bono de contribución con dos valores, uno de 100 y otro de 500 pesos. Para acercar las colaboraciones, se puede concurrir a O'Higgins 226, Salta 194 o Florencio Sánchez 761. El calendario no espera. Los chicos merecen tener todos los recursos para lograr un futuro mejor.